¡Hola a todos! Aquí les habla Tootsikman y estamos en un video directo de Clash Royale Y bueno, ¿qué es este juego? Porque yo vengo y traigo un juego aparte, bueno, totalmente distinto Bueno, Clash Royale es un juego de celular, obviamente lo estoy grabando con Movisen Una muy buena aplicación, está acá abajo, abajo van a tenerlo Y bueno, que dice Powered by Movisen Y bueno, hoy vamos a hacer mi primer video de Clash Royale Y bueno, como la verdad yo no tengo muchas cosas, recién empecé hace un mes más o menos Y tampoco es que avancé mucho, ¿no? Entonces, hoy vamos a jugar un par de partidas, muchas partidas, ¿no? Y bueno, vamos a empezar primero abriendo los cofres gratis, que son los menos insignificantes Y tenemos, bueno, cuatro cañones, una bola de fuego, malísimo Vamos a abrir el otro cofre gratis Y tenemos tres de oro, un esbirro y esqueleto, malísimo Entonces, vamos a abrir el cofre de corones Y la verdad no tengo todos los cofres porque la verdad, ayer hice un video Y bueno, se trabó, entonces fue terrible Yo me quería morir Bueno, 24 esbirros, podemos mejorar los esbirros Me muero, me muero Ay, 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 me tocó el esqueleto ese No sabía que era yo, pero bueno Entonces tenemos el cañón acá Y bueno, duendecitos Que la verdad, bueno, no encontré, no me servís de nada Así que acá tenemos ¿Por qué me llamas acá? Tenemos, con dos mil de puntos ganamos un ejército de esqueletos La verdad, papi, no tengo dos mil puntos Lo lamento con todo mi corazón Pero no tengo Así que bueno, con la plata que tenemos Vamos a mejorar esto No sé, esbirros Que los usó, bueno, que están bastante buenos Y la mosquitera no me alcanzan Bueno, no pasa nada Así que bueno, vamos a empezar con la primera partida No sé si lo dije, pero estamos en arena 3 Y bueno, vamos a empezar Entonces, estamos en el coliseo bárbaro, ¿no? Y a ver, primer principal yo ahorro elixir Y ves, ahora mismo, como no tengo nada No quiero que se me llene la barra Tiramos acá un caballero Es lo que yo siempre hago Un caballero o algo de tres o algo de dos Pero la verdad es que en este caso no tenía En este caso el chico nos tira cosas por acá Entonces yo le voy a tirar cosas por abajo ¿No? Claramente para asesinar a el gigante De este lado, mientras tanto Le vamos a tirar un mini peca Mientras la torre va matando a esto La verdad nos tira un ejército de esqueletos Que bueno, nos va a matar a todos Pero siempre los ejércitos de esqueletos son bastante buenos Porque como son muchos Y aunque no tengan vida Te sacan bastante Entonces, bueno Ahora vamos a ahorrar el elixir, ¿no? Y antes de llegar Vamos a tratar de tirarles Esto que se llama Bárbaros con príncipes Bueno, estoy jugando con la formación Que juego normalmente, ¿no? Y ya tenemos el 100% Entonces vamos a tirarles por acá Y él obviamente nos va a tirar por el otro lado Porque boludo no creo que sea ¿No? Ah, no Mirá, bastante bien lo que hizo Y tira por acá esto Entonces yo le puedo tirar esbirros ¿No? Claramente le podemos tirar esbirros Así matamos O lo debilitamos un poco, ¿no? Creo que llegan a tocar la torre Creo que sí Y sí, muy bien Entonces Ahora vamos a hacer un ataque bastante baratito Que va a ser caballero con duendes Que la verdad Los duendes los tengo súper mejorados Y la verdad me pasa Me parece que son muy buenos El chico nos está defendiendo bastante bien Y de esta forma Vamos a tirar esto por acá La Valkyria la tiene al nivel 1 No nos va a hacer nada Así que bueno Vamos a dejar que pase Vida no nos va a sacar Y bueno En este momento Nos va a tirar estos Los esbirros Que son bastante buenos No es por esa vaso Le voy a tirar una mosquetera Ya que estaba, ¿no? Y bueno Vamos a ahorrar para 5 Para poner Un coso acá Un príncipe Y vamos a tirar otro caballero Y bueno Muy bien Le matamos al mini peca por acá Tiramos duendes Para no tardarnos tanto Y él también nos tira duendes Vamos a tirarle una flechita Una pequeña flecha Porque sabía que iba a tirar eso Y no me podía cagar la formación ahora Entonces Como él nos tira esbirros Nosotros también Obviamente le tiramos esbirros En estos momentos Es cuando necesitamos Tirar cosas así todo el tiempo Sucesivamente Todas las mejores cosas que tengamos Hay que tirarlas Para tratar de no perder Tiene el mini peca nivel 2 Así que creo que Yo lo tengo nivel 3 Sí, nivel 3 Muy bien Y a ver Nos puso una Valkyria Para matarnos A ver Ahora ponemos esto Le tenemos que atacar Con todo lo que haya Intentando romper el castillo Y me parece que lo vamos a lograr Y sí 3-0 El chico no nos rompió Ninguna torrecita Así que bueno Vamos a ir con otra partida Bien Estamos ahora En la segunda partida Perdón por el pequeño corte Es que se me desconectó Bueno el USB Y tuve que volver a hacer todo de nuevo Bueno Primero y principal Como hacemos siempre La verdad Bueno No quiero tirar los esbirros Pero en este caso Los debería tirar Porque bueno Si ella nos va a tirar esto Nosotros le vamos a tirar por acá esto No, obvio Y él nos quiere hacer la gran Rapiña Pero me parece que le salió muy mal Porque ahora estoy atacando yo con todo Y La hizo malísima Porque Estos Esbirros Atacan muy rápido La verdad No me gustan las arqueras Lo voy a decir ahora No es una Un Un coso que me guste Entonces Bueno eso Por este lado Tenemos esbirros Así que bueno Vamos a hacer así Vamos a hacer así Para que no nos lo mate Y obviamente Como nos está tirando todo En terreno O sea de tierra Le vamos a tirar Ay me va a matar Hijo de puta Entonces Como tiene todo esto Vamos a tirarle así Y vamos a hacer una gran rapiña Y vamos a atacarle con todo Vamos a irle directamente a la mosquetera Y vamos a dejar a los que tienen más fuerza Como por ejemplo El caballero Me parece que se quedó sin el Ixer Vamos a tirarle el caballero Que es bastante fuerte Para poder Acabarle Rompiendo la torre De esta forma Le rompimos la torre Sin gastar nada O sea Bueno si Gastamos No obvio Ahora él no va a tirar Bueno Mala estrategia para mí Yo ahora voy a hacer una estrategia De que cuando él me tire Yo voy a tirar todo por otro lado Para ¿Ves? Mira Él me va a tirar un bombardero Yo voy a tirar esto Para desconcentrar un poco ¿No? Y en estos momentos Es cuando yo voy a tirar esto Por acá Atrás ¿Ves? Y voy a esperar Hasta tener a 5 Y voy a esperar Hasta tener a 3 Que sería Lo que en el No No Vamos a tirar por este lado Uy 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 No 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 Me rompieron la torre Pero bueno Estamos acá del otro lado atacando Estamos atacando por los dos lados Y me parece que sí Que le voy a romper la torre Porque Ay no Bueno Nos acabo de romper la torre Muy malamente O sea Me rompió la torre Y yo No protegí bien Entonces Bueno Me mataron Al día Bueno Cualquier cosa Él seguramente me tiró algo de tierra Entonces yo le tiro los esbirros Para poder hacerle daño ¿No? Obviamente Eh Los esbirros siempre te sirven un montón O sea A mí me sirven mucho Pero mucho Entonces Por este lado Él nos tira los Los buendes Creo que Vi bien Si no Entonces Tiramos así Y de esta forma Nos vamos a quedar En empate Y si nos quedamos en empate Si nos quedamos en empate Él va a morir Porque está a 513 A 513 de vida Y no sé por qué digo 513 No obvio Cuando es 513 Pero me parece que gano Antes de lo necesario Entonces De esta manera Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Vamos a tirar los buendecitos Solo con un toque De vida Ganamos Y muy bien Ganamos 2 a 1 Eh no Si 2 a 1 Ganamos muy bien Y a ver Vamos a ir a otra partida Directamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Si les gusta ver más videos de este contenido denle like Y bueno nos vemos en la próxima Chau chau